Vamos a tomar contacto vía telefónica con nuestro compañero Antonio Caballero, que está en la zona de Cazapá, donde se produjo un tremendo incidente criminal y político. Fue asesinado, según están reportando, el presidente de la Junta Municipal de Cazapá, Rolando Cardoso, por, según la denuncia, Amadeo Ledesma, que es el padre del actual intendente municipal. Antonio, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando allí? Buenas tardes, compañero de la radio Carinal. A veces Carinal, efectivamente, un hecho lamentable ocurrió hoy cerca de las 18 horas, 17 y 40 aproximadamente, sobre la ruta nacional, digamos, en la ruta 8 de Blasgaray, donde está asesinado de cuatro balazos, el presidente de la Junta Municipal de Maciel, distrito de Maciel, que está ubicado a unos 11 kilómetros de la capital departamental Cazapá. El supuesto autor sería el ex intendente municipal Colorado, también, del distrito de Maciel, Amadeo Ledesma, quien en este momento está siendo buscado por la policía, pero el mismo se habría ya dado a la fuga. El incidente del homicidio habría sido por consecuencia de un conflicto que se estaba teniendo el actual intendente municipal Colorado, el padre, hijo del sujeto homicidio que ocurrió esta tarde. Según los datos preliminares que estamos recogiendo en la zona, el presidente de la Junta Municipal iba acompañado de una criatura de tres años en ese momento cuando fue intimado a balazo por el decidido ex intendente de la ciudad de Maciel. Antonio, contanos un poquito, ¿cuál es, qué se sabe sobre la motivación? ¿Había, qué tipo de problema había entre estas dos personas? ¿Problema droga, problema pasional, problema político? ¿Qué tipo de problema había? No, el problema sería en la Junta Municipal, los concesarios seguramente estaban investigando al intendente por su puesto hecho de problemas en la municipalidad de ejecución, de secretaria o algo cualquiera, un conflicto en el sentido de que la Junta Municipal está estudiando posibles pedidos de intervención de la municipalidad o pedidos para denunciar al intendente de la Contraloría. Es decir, el actual intendente y su papá no querían que se revisen las cuentas de la municipalidad. Efectivamente. Ese sería el punto. Según yo averigué ahora que el sábado pasado hubo una sesión donde inclusive el mismo Amadeo de Gema, hoy sindicado como si fuera un autor de un homicidio, habría asistido a la Junta para intimar o para amenazar a los concesarios. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué autoridades están interviniendo? Si es que tenés a mano, Antonio, qué juez, qué fiscal, qué comisario, por favor. Hasta ahora yo solamente tengo contacto con el jefe de la comisaría primera de la ciudad de Cazapá, Cristín Grisuela, quien me estuvo pasando los datos preliminares. En este momento se está haciendo el procedimiento rigor y también nos tenemos datos de quien sería el fiscal quien estaría interviniendo. Eso vamos a ir teniendo más adelante. Antonio, una última de mi parte. Estos dos integrantes de la municipalidad, tanto el presidente de la Junta, asesinado, como el intendente, ¿son de qué facciones del Partido Colorado? ¿Son Cartistas, son Añetete, uno y otro? ¿Cómo son? Te refería al intendente Luis Ledesma. A Luis Ledesma y al asesinado Rolando Cardoso. Sí, los dos son colorados, pero tengo entendido que el asesinado sería Añetete, ¿verdad? Que sería, estaría con un adicto y el otro sería Cartista en este caso, ¿verdad? Porque creo que el enfrentamiento va por ahí también. Clarísimo, clarísimo. ¿El Cartista asesinó al de Colorado Añetete? Es posible. Así mismo creo que es. Correcto. Antonio, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, muy amable. A vos. Gracias. Antonio Caballero, nuestro compañero de tareas allá en Casa Paz.